Alta Potencia Era muy niño, me enseña a sembrar plantillos en la sierra Junto con mis hermanos, contando cosecha, era mi tarea Que mi cuatrin cuidaba la sierra, y los guachos entrarían por tierra Con mi radio de alta frecuencia, que fue mi rocola, no había preferencia Hay dos cosas que me cuidan, que son mi palabra y son mi familia Huevos tengo de sobra, unión de mi familia, fuerza efectiva Y vicio a las mujeres bonitas, lo enamorado no me lo quitan El sabor de una dulce boquita, lo más atoposo que existe en la vida En la sierra yo viví pobreza, pero hay que saber usar bien la cabeza Y el recuerdo me decía mi padre, al camino siempre hay que atorarle Bendiciones que me dio mi madre, y lo peligroso lo llevo en la sangre Hay dos cosas que me cuidan, que son mi palabra y son mi familia Huevos tengo de sobra, unión de mi familia, fuerza efectiva Mi visión, las mujeres bonitas, lo enamorado no me lo quitan El sabor de una dulce boquita, lo más atoposo que existe en la vida En la sierra yo viví pobreza, pero hay que saber usar bien la cabeza Y el recuerdo me decía mi padre, al camino siempre hay que atorarle Bendiciones que me dio mi madre, y lo peligroso lo llevo en la sangre Y el recuerdo lo llevo en la sangre ¡Ay que loushing! By Mushu endo